¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Tani y bienvenidos a Tainy Tani, el canal más dulce. El día de hoy vamos a utilizar algo que está en súper temporada para la receta y es la calabaza que a mí me encanta. Y vamos a hacer un pan marmoleado con cheesecake que aparte que se ve espectacular, sabe delicioso y es más fácil de lo que parece. Así que vamos a comenzar con la receta del día de hoy, pero antes no olvides suscribirte a este que es Tainy Tani para que seas parte de la comunidad más dulce. Y ya sabes que me puedes seguir por todas mis redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram. Y ahora sí, ¡vamos con la receta! Para la mezcla de cheesecake solo necesitaremos queso crema, azúcar, fécula de maíz, un huevo y un chorrito de esencia de vainilla. Comenzaremos acremando el queso crema con ayuda de la batidora. Hacemos una pausa para agregar el azúcar. Y seguimos batiendo hasta que se integre por completo. Después agregamos la fécula de maíz y seguimos batiendo hasta que se integre. Agregamos el huevo. Y por último el chorrito de esencia de vainilla. Y seguimos batiendo hasta que todos los ingredientes se incorporen y tengamos una mezcla completamente homogénea y sin grumos. Y para que sea más fácil aplicar el cheesecake, les recomiendo que vacíen la mezcla en una bolsita o en una manga de repostería. Y reservamos para más tarde. Para preparar el pan de calabaza necesitaremos harina de trigo todo uso a la que le vamos a agregar sal, bicarbonato de sodio, un poco de polvo para hornear, una buena cantidad de canela en polvo y una pizca de nuez moscada que le da ese toque especial de otoño. Y revolvemos para mezclar muy bien todos los ingredientes en polvo. También necesitaremos azúcar blanca, azúcar mascabado, dos huevos, un chorrito de esencia de vainilla, aceite de canola o cualquier aceite comestible y puré de calabaza que puede ser enlatado o hecho en casa. Para hacer el puré solamente coloqué los pedazos de calabaza de castilla sobre una charola y los tapé muy bien con papel aluminio. Llevamos la calabaza al horno precalentado a 180 grados centígrados por alrededor de una hora. Pasado este tiempo la calabaza va a estar completamente blanda y va a haber soltado todos sus juguitos. Esperamos a que se enfríe un poco y simplemente separamos la pulpa de la cáscara. Les recomiendo que pongan la pulpa de la calabaza sobre una coladera y presionen suavemente para retirar el exceso de líquido. La calabaza tiene muchísima agua y no queremos ese exceso de humedad de nuestro pan, así que simplemente lo retiramos. Y para que el puré tome una consistencia suave y terza, me gusta pasarle la licuadora de mano. Y así es como obtendremos el puré perfecto para hacer el pan de calabaza. Comenzaremos rompiendo los huevos directamente en el bol donde vamos a preparar la mezcla. Agregamos el aceite, el azúcar mascabado, el azúcar blanco, y también el chorrito de esencia de vainilla. Y con un batidor grande como este, batimos todos los ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea y que el azúcar comienza a disolverse. Después agregamos el puré de calabaza y batimos hasta incorporar. Podremos observar que automáticamente la mezcla cambia a un color naranja y obviamente ya tenemos todo el sabor de la calabaza aquí adentro. Por último vamos a incorporar la mezcla de polvos que hicimos previamente a través de un colador. Primero incorporamos la mitad y mezclamos brevemente con el batidor hasta que no queden rastros de la harina. Y luego incorporamos la otra mitad siempre a través del colador para que no nos queden grumitos y nos quede una mezcla mucho más aireada. Y batimos ligeramente solo hasta incorporar la harina. Recuerden no sobrebatir las mezclas para que los bizcochos siempre nos queden súper esponjosos y suaves. Preparé mi molde con papel encerado en el fondo y puse desmoldante en aerosol en todas las paredes. Coloque en la mitad de la mezcla de pan de calabaza en el molde. Es una mezcla bastante espesa y pesada así que es necesario extenderla muy bien con ayuda de la espátula en todo el fondo del molde. Enseguida ponemos la mitad de la mezcla de cheesecake en forma de zig-zag y pasamos un palillo de brocheta formando líneas horizontales y luego verticales. Encima colocamos la segunda mitad de la mezcla para hacer pan de calabaza y extendemos muy bien por toda la superficie. y finalizamos con la otra mitad de la mezcla para cheesecake también haciendo una especie de zig-zag. Tomamos el palillo de brocheta y arrastramos de lado a lado para formar este terminado marmoleado que se ve espectacular. Y ya solo tenemos que llevar al horno precalentado a 180 grados centígrados por alrededor de 40 minutos. Pasado el tiempo de horneado dejamos enfriar por completo sobre una rejilla. Si tenemos que transportarlo podemos dejarlo en el molde y cortarlo poco a poco. Si no, les recomiendo que lo desmolden y de una vez lo corten en porciones. Para sacar 12 cuadros de buen tamaño primero cortamos el pan por la mitad y luego cada mitad de nuevo por la mitad. Y del otro lado hacemos dos cortes para dividir el pan en tres partes iguales. Lo podemos servir cortado a la mesa para que cada quien vaya tomando su porción. Y vean lo esponjoso y suave que queda por dentro. Y así es como terminamos la receta del día de hoy. Espero que le den me gusta. Yo soy Tani y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Gracias! Música Gracias por ver el video.